Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. En el video de hoy les tengo un haul de esta tienda que es una de mis favoritas, que es Zaful, Zaful.com Abajo les voy a dejar los enlaces a todas las prendas, accesorios y cositas que agarré de esta página por si están interesadas, para que ustedes también pasen y chequen abajo, para que sea más fácil. La verdad a mí me gustan mucho sus accesorios y la ropa, pero más me voy por los accesorios como cachuchas, collares, lentes porque la verdad están muy económicos y podemos tratar diferentes estilos a un precio muy económico, ¿saben? Como no gastamos 20, 30 dólares en un collar o en un par de lentes, creo que voy a comenzar por los accesorios. Yo agarré tres cachuchas de esta página y la primera es esta rosita, que es de un material... ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Gamusa. Gamusa y el color es demasiado bonito, ¿por qué no? Y me gusta que tiene las letritas blancas muy sutil y si no me equivoco yo creo que estaba como en 3 dólares por lo mucho, para que vean. También agarré esta cachucha negra que a lo mejor ya me vieron en el canal de vlogs, como les digo, en el vlog que fuimos a agarrar los muebles para mi casa. Sí, esta cachucha traía y me gusta mucho. Esto es bastante duro, como hay gente que no le gusta que esto esté aguadito porque luego se ve como la cabeza así aplastada, pero eso está como durito así. Me gusta y también como que por 3 dólares o 4 dólares, ¿qué queremos? Esto es de lo mejor que podemos agarrar por 3 dólares, creo yo. Y muchachas, agarré otra blanca que también me encanta y también ya me la puse. Esta no es de ningún material parecido a este, es como mezclilla y es blanca con letras negras. También me gustó mucho. De esta página también agarré estos lentes que, a ver si alcanzan a ver, son, creo que se está usando mucho esta tendencia así de lentes. He visto mucho en Instagram fotos con este tipo de lentes, no más que limpios, los míos están muy grosos. Pero creo que se ven muy bonitos en realidad como para, no sé, creo que le dan un toque a tu look, como algo padre. A muchas personas no les gusta. Yo pienso que es cuestión de atrevernos a utilizar eso y van a ver que nos va a gustar. Agarré otros lentes iguales, pero diferente estilo. Los otros son redondos, aquí les voy a dejar una foto para que puedan apreciarlos. Y los dos me gustan bastante, creo que son algo parecidos, pero diferentes, ¿sabes? Porque unos son como la formita como de gato y los otros son redondos. Esta página tiene de todos los collares y no sé si han visto videos anteriores que he hecho que he encargado puros chokers. Siguiente video que agarré fue este que, déjenme lo pongo para que puedan ver. Con una blusa, a lo mejor que no tuviera esto. Pensé que las bolitas iban a ser más pequeñitas, pero a lo mejor no me incomoda. Algo diferente les digo. Y nada más te lo quitas si te lo pones así. Siguiente collar que me gustó mucho fue este color turquesa. Que creo que es muy elegante, a lo mejor con una blusa, con un escotito. Quedaría bastante bonito. Creo que el diseño es diferente a los que encargué o a otros que he visto. Me gustó mucho. Y agarré estos collarcitos que son súper finitos, que son de tres cadenitas. Se me hicieron bonitos como para blusas que son sencillas o en ocasiones alguna que esté demasiado llamativa. Te puedes poner un collarcito de estos y hace que se vea bonita tu blusa también, tu outfit. Como van con todo. Saben como a lo mejor con blusas demasiado dramáticas o con unas blusitas también sencillas. Siguiente collar también se me hizo bastante bonito. Son como triangulitos y una flechita. Más bien una flecha y un triangulito. Igual así sencillito pero bonito. Siento que tengo que tener cuidado con estos collares porque se me pueden enredar. Miren este es otro que agarré. También bastante finito con una flechita ahí. Ojalá les puedan ver. Y ese color tuquecita creo que está bastante bonito. Se ve bonito. Y ahí abajo este triangulito. Este siguiente collar me gustó mucho. Es como una gargantilla. Pero como de tres cadenitas. Saben. Creo que se ve bastante bonita también. Dependiendo con blusitas. Les digo con una blusa a lo mejor algo sencilla. Y esta tiene como un detalle en la parte de aquí. Tiene como piedritas. Creo que de accesorios es todo. Ahora sí vamos a pasar a la ropa. Una de mis prendas favoritas fue esta blusita. Esta blusita que va a los hombros. El material se me hizo bastante bonito. Pensé que iba a ser como de un material más finito. Y a pesar de que es blanca no es para nada transparente. Es muy fácil de utilizar. El material se me hizo bonito. Las mangas también no están ni muy anchas ni muy flaquitas. Me encantó esta blusa. El estampado. Las florecitas. Creo que está perfecto para la primavera. Y aparte es como flojita. Así para cuando me crezca mi pancita. Puedo utilizarla. Y se va a ver bonito. La siguiente blusa que agarré. Fue esta de un estampado. Que me gustó mucho. Y esta va a los hombros también. Pero las mangas son como más flojitas. Y se me hizo tan hermosa también esta blusita. El material trae doble tela. Y los colores me encantaron. Esta es un poquito más corta que la anterior. Pero igual está demasiado bonita. Voy a pasar a mostrarles este vestido. Porque tengo más blusas. Pero son del mismo estilo. Entonces para variar. Este color. Que me encanta. Es un color mostaza. No sé por qué me gusta tanto. La parte de atrás tiene un corte bonito. Y corte en base. Se te ve un poquito la espalda. La parte del frente también. Y es en corte A. Se me hace bastante bonito. El estampado es muy delicado. Sutil. Pero hermoso a la vez. Súper primaveral este vestido. Me encantan los estampados. Y todo eso para estas temporadas. Y están hermosas. Siguiente blusita. Es esta negra. Que también es a los hombros. La manga se me hizo padre. Porque aquí puedes hacerle como un nudito. Y se ve bonito. He visto bastantes blusitas. Que se están utilizando así. Entonces me gustó. Y esta es más larguita. Como me gustó para cuando tenga ya mi panza más grandecita. Se me hizo padre. Se me hizo bonita. Porque está bastante larga. Y tiene como un corte en U. La parte de atrás y adelante. Y hace que se te vea como la caderita. Estoy muy bien. Se ve bonita. La siguiente blusa. Adivinaron. También es a los hombros. Este es de terciopelo. Y el color me encantó. Siento como que con esta blusa puedo recrear un maquillaje. No sé. Se me hizo tan bonito. Este color como metálico. Como de para la noche. Se me hace bastante bonita. Y también es larguita. Pero las mangas son cortas. Muy cómoda. Muy cómoda. Calientita. No calientita. Pero, o sea, como si te calienta. Se me hizo bastante bonita también. Otra cosa que agarré. Que no me quedó. Pero que me encantó. Fueron estos pantalones. Que son... Creo que quedan como así arriba del tobillo. Pero son de palazo. Le llaman creo. Palazo. De pierna ancha. Y el estampado se me hizo tan hermoso. De la parte de enfrente se abre como hasta la pierna. Como cuando des el paso. Se ve así como si fuera falda que tiene abierto en las dos piernas. Pero, no sé. Se me hizo tan bonito. Pero no me queda. Imagínenselo con una camisa fajadita de este color. Y con unas zapatillas negras. O unas zapatillas nude. Y bien fajadito así. Yo pienso que se me veía bonito. Pero no. No me quedó. Siguiente prenda es este pantalón. Que es de este color que me encanta. No sé. No es nude. Pero tampoco es durazno. ¿Saben? Como es un color demasiado bonito. Y son de estos pantalones que son como de vestir. Que te puedes fajar. Y tiene un cintito como agarrado. Como la bastilla en la parte de arriba. Como agarradito. Y aparte te puedes poner un cintito que trae. Un pedacito de tela. Que se ve bonito. Con unos zapatos. Con unas zapatillas yo pienso. Hace que se vea mejor cualquiera. O sea. Se me hizo bastante bonito también. Como para salir. Una cuestión especial. A lo mejor para mí es algo elegantito. Entonces me gustó también. Siguiente prenda fue este traje amarillo. Que me gustó mucho. El color. Este. Como para. Como para el verano. Ya que esté calientito. Con unas sandalias. No sé. Me gustó bastante. Pero me quedó corto. Corto de. Como que. Siento que es corto. A lo mejor era así. Corto. La parte de arriba tiene. Ese encajito. Y luego se. La cintura tiene. Este. Elástico. Y es de palazo también. Así bastante ancho. La verdad. Sí siento que se ve bastante cortito. Entonces no me gusta como se me ve. Y pues creo que eso es todo muchachas. Ojalá les hayan gustado las prendas. La verdad. Me encantan mucho. Las cositas de ahí. Que también les hayan gustado las cositas que agarré. La verdad. Siento que es algo económico. Y el envío no es tan caro. Hacen envíos internacionales también. Y abajo les dejo los enlaces. Como les digo. Siempre me preguntan de las tallas de la ropa. Que qué medidas escojo yo. Y abajo les voy a dejar las tallas. Porque cuando yo hago el pedido. Pues ahí me sale la talla que estoy eligiendo. Y ahorita. Estas prendas en la etiqueta traen una talla. Pero creo que no es la talla correcta que encargas. No sé si me entiendan. Pero como quieran me parece que ahí en la página. Tienen una tablita. Donde te puedes medir. Y tú con una cintita en tu casa. Te mides. El busto. Los hombros. La cintura. La pompi. Para ver si te va a quedar esta prenda o no. Bueno pues me despido. Muchas gracias. Gracias por ver. Ojalá les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo video. Y no se olviden suscribirse al canal de vlog. Bye.